Aplausos Aplausos Si, viene bien iniciar Ganando y de local Saliendo de la pretemporada No tuvimos el tiempo necesario Como para hacer una pretemporada que lo ideal es 6 semanas Pero bueno, han trabajado bien Fue un partido Donde Generamos muchas más situaciones de gol nosotros Ellos en el primer tiempo Creo que en base a la no presión nuestra Nos generaron muchas pelotas Sobre todo en el juego aéreo Cometimos muchas faltas Y un poco nos complicó eso, pero lo resolvimos bien Ya después con el segundo gol El partido se... O sea, fuimos muy superiores nosotros, pero bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!